Mensaje de Sanat Kumara Vientos fuertes, y repentinos de cambio Mis amigos Soy Sanat Kumara, vengo, porque escucho sus preguntas sobre lo que está sucediendo en este ahora, en la tierra En muchos lugares, hay vientos fuertes, y repentinos de cambios rápidos, que portan un clima con lluvia, y truenos Gaia, es la protectora de la amada madre tierra, que ahora está limpiándose de todo lo viejo, y anticuado Ahora, es el momento para nuevos tiempos en la tierra Son tiempos tan nuevos, que nunca antes han estado aquí, por lo tanto, afectan el desarrollo de todo el universo Como saben, ustedes, simplemente están aquí, por la sencilla razón, de que querían experimentar a este cambio asombroso A esta transformación, y metamorfosis, que se está produciendo en este momento Has pedido renacer en muchos momentos difíciles, y has acumulado experiencias de los más diversos tipos Muchas veces, te ha sido increíblemente pesado, y oscuro, pero aún así, has elegido regresar, una y otra vez, a tu querido planeta Has reunido a tanto conocimiento, y sabiduría dentro de ti, que ahora los compartes con los demás, y con nosotros en el universo Hay muchos aquí, que nunca antes, habían vivido físicamente en Gaia, por lo tanto, sus experiencias son extremadamente valiosas Su increíble desarrollo, forma anillos en el agua, de muchos planetas, y de muchas civilizaciones El Padre, y la Madre Dios, son su origen, empleador, y también sus padres, que los aman sobre todo lo demás Todos aquí, estamos muy orgullosos de ti Muchas personas han logrado, lo que nadie más ha hecho antes Han transformado sus cuerpos físicos, en un ser divino La esencia de la luz, y el amor, a su vez, se extiende como energías de amor en todo el mundo, y son irradiadas a más allá, en todo el universo Ahora, trabajas fervientemente con tu Madre Gaia Muchos de ustedes, se han aclarado dentro de sí mismos, y ahora ayudan con alegría sus semejantes, en su propia limpieza con la luz En estos días, ayudas a tu Madre Planetaria en su limpieza, sosteniendo la luz, que a veces sopla con fuerza a tu alrededor Sabes que ahora, finalmente, lo que te sucede, te ha estado esperando durante mucho tiempo Estás recordando a tu propia grandeza, y que no estás solo Te has reconectado con tus amigos, que viven físicamente en la tierra, y con nosotros, que estamos aquí, en el mundo La mayoría de ustedes, ocasionalmente nos han olvidado, no recuerdan lo fácil que es, mantener un contacto espiritual con nosotros, y con las personas de todo el mundo En este ahora, estamos muy emocionados, y felices, de haber recuperado el contacto con ustedes Gaia, junto a ti, y todos, está entrando en la nueva era, que fuera predicha desde hace mucho tiempo Nada, puede detener el ascenso de Gaia Este evento es observado, admirado, y guiado, por muchos más de los que puedas imaginar Nosotros, como ustedes, hemos estado esperando mucho tiempo para esto Pero, como ustedes dicen, el que está esperando algo bueno, nunca lo hace por demasiado tiempo Queridos amigos, confía en tus amigos galácticos, cuando sostienes el sombrero en el viento del cambio Estamos todos juntos en esto Todos somos uno Con gran admiración, y gran amor, soy Sanat Kumara A través de Kerstin Sisila La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables